Después de todo, esta era la primera vez que Naruto hablaba de sus propios padres frente a ellos. Antes, Sasuke y Sakura solo sabían que Naruto era huérfano. No está claro cuál es la experiencia de vida de Naruto. Naruto no habla de eso él mismo. Incluso los compañeros de equipo, que después de todo son forasteros, es aún más poco probable que pregunten. Especialmente Sasuke tiene una experiencia similar. Además de cuál es el personaje de Erzuzi. Nunca hagas preguntas similares. Pero el propio Naruto lo mencionó de manera diferente. Se parece a esto. La madre de Naruto parece provenir de cierto niño. Y la pelirroja es de la misma raza que la pelirroja frente a mí. ¿Reconoces el logo? ¿Tal vez pelirroja es una de ellas? De las palabras de Naruto. Tanto Sasuke como Sakura pueden hacer juicios similares. Esto también puede explicar por qué Naruto dejó a la pelirroja y los trató con tanta gentileza. Si fueran reemplazados por dos de ellos, tendrían la misma actitud si se encontraran con su propia tribu. Además, Sasuke con Sakura, era aún por las palabras de Naruto que el padre de Naruto parecía ser un ninja muy poderoso. Y también por herencia de sangre. Entonces no es pelirroja como mi madre. Es rubia. En este momento. Sasuke y Sakura, naturalmente, no piensan en la cuarta generación del ocaje. No es sólo por las limitaciones del pensamiento. Lo más importante es que estas dos personas míopes no pueden pensar en ello. Aunque un poco curioso, una pregunta no es adecuada para ser cuestionada y la otra sigue siendo la misma. Esto se relaciona con la privacidad de Naruto. Si el propio Naruto no lo dice, los demás no deberían preguntar demasiado. Sasuke y Sakura están en lo mismo. Después de sacar el pergamino de tierra de Kusao Shinobu, terminó directamente con los dos Kusao Shinobi, esto también fue lo que Naruto confesó antes, pero ahora mueve sus manos, sin mencionar a Sasuke, Kusakura no durará. Sólo estando a un lado, viendo a Naruto hablar con Xianglin. Xianglin naturalmente notó las acciones de Sasuke y Sakura. Ver morir a dos Kusinova. Incluso si fue Kusinin quien abusó de sí misma todo el tiempo. Pero todavía hay una sensación de tristeza. Ese rostro se puso pálido. Naruto también lo notó por primera vez. No te preocupes, aunque no estoy 100% seguro, debería estar seguro de que tú también eres el clan de los remolinos. Además, si adivino correctamente, tu entorno de vida en Kusinin Villaje no es tan bueno, ¿verdad? Al menos, a estos dos Kusinin no los traté como a un compañero de equipo, ¿verdad? Les proporcionaré la protección correspondiente. Naruto hizo todo lo posible por aliviar sus palabras. Es realmente porque la irritación de Aromatic Phosphorus en este momento es un poco grande. Naruto tenía mucho miedo de que esta chica se desmayara directamente o se confundiera en absoluto. Es realmente malo. Dímelo. Puede que esté demasiado lejos. Pero Naruto valora mucho las habilidades de Aromatic Phosphorus en el trabajo original. Y lo más importante es que, como clan remolino, Aromatic Phosphorus es definitivamente una existencia en la que Naruto puede elegir creer. En otras palabras, siempre y cuando permitas que Aromatic Phosphorus confíe en ti mismo y conserve el Aromatic Phosphorus, Después de dejar Konoha, el fósforo aromático definitivamente podrá convertirse en uno de sus mayores ayudantes. Sigue siendo el más confiable. En cuanto a mantener el fósforo aromático incluso si ya ha elegido escapar de Konoha, Naruto lo ha dicho antes. ¿No hay un tipo más adecuado en este bosque de la muerte ahora? Solo llega a un acuerdo con ese tipo. Naruto cree que se puede garantizar la seguridad de Aromatic Phosphorus. En cuanto a las cosas del futuro, hablemos de ello más tarde. Después de todo, si puedes salvar tu vida, ¿cuál es el futuro? Por lo tanto, en el plan de seguimiento, Naruto tiene un fondo profundo en su corazón, y la situación actual es obtener la confianza inicial de Aromatic Phosphorus, que es extremadamente importante. Y mirando los ojos relativos sinceros de Naruto. Por supuesto, Xiangling todavía estaba un poco incómodo en el fondo de su corazón. Pero parece que solo puede optar por creer las palabras de Naruto. El aparentemente simple Aroma Phosphorus es en realidad mucho más maduro que muchas personas de la misma edad después de sufrir varias palizas brutales en Kaoren Villaje. Más. La credibilidad de las palabras de Naruto es de hecho un poco alta. Oc, ahora. El fósforo flagrante también bajó un poco la cabeza y respondió en voz baja. Puedes creerme, esto es lo mejor. Las cosas que quiero preguntar no son complicadas. Una es confirmar tu identidad y la otra es preguntar por qué apareciste en Kusin en Villaje. Y, ¿hay otras personas de Maelstrom? Ver Aromatic Phosphorus parece elegir creer en ti mismo, al menos en la superficie. Naruto exagró un suspiro de alivio por un momento y continuó hablando después de dudar un poco. Estas palabras también son verdad a medias. Después de todo, Naruto es 100% capaz de confirmar la identidad de Xiangling. Uno es la apariencia. Uno es el color del cabello. El otro es la percepción. Así como Xiangling tenía un leve gusto en el momento en que vio a Naruto. Naruto miró a Phosphorus también muy agradable a la vista. Suena un poco misterioso. Pero las personas que están conectadas por sangre tendrán una especie de conexión y percepción en la oscuridad. Naturalmente, Naruto puede estar seguro de que la chica frente a él es definitivamente el fósforo flagante del libro original que se unió al equipo de Sasuke Saux. Y la siguiente respuesta de Xiangling también corroboró la suposición de Naruto. Mi nombre es Uzumaki Phosphorus. Xiangling todavía miraba a Naruto con expresión asustada, respiró hondo y dijo en voz baja, con un ligero vibrato en sus palabras. En cuanto a Kusinin Villaje, no soy realmente Kusinin. Kusinin Villaje solo nos trata a mí y a mi madre como esclavos. Cuando era muy joven, Kusinin me atrapó con mi madre en Kusinin Villaje, el pueblo. No hay otros remolinos, y mi madre, también hace dos años, solo, hablando de que... Xiangling guardó silencio de inmediato. Y Naruto, naturalmente, también entendió el significado del fósforo flagante por primera vez. La capacidad del fósforo en el libro original apareció en mi mente. Deshazte de la detección del enemigo. Como familia de remolinos, Xiangling posee una enorme vitalidad. La persona lesionada, siempre que muerda cualquier parte del cuerpo de fósforo del incienso, puede absorber directamente la vitalidad del cuerpo de fósforo del incienso para recuperar sus heridas. Esto es más directo y efectivo que cualquier ninjutsu médico. Solo un poco más cerca, Naruto no te las marcas de dientes en el cuerpo de Xiangling, aunque Naruto no recordaba el contenido de esta parte en el libro original. Pero desde la perspectiva del fósforo flagante, también se puede inferir que la madre del fósforo flagante debería tener la misma capacidad. Si usa moderación. Deje que tenga suficiente tiempo para recuperarse. En teoría, la enorme vitalidad de la familia Maelstrom es inagotable. Pero obviamente. A juzgar por la edad actual de fósforus, la edad de su madre es como máximo de 30 años. Escuchando el significado, debe ser la ingestión desenfrenada de vitalidad por parte de los habitantes de Kaonin Villaje, que fueron succionados abruptamente hasta morir. El alma está pálida. Solo pensaba en esto. Naruto no pudo evitar estallar en ira desde lo más profundo de su corazón. Naruto respiró hondo y calmó a la fuerza sus emociones agitadas. Entonces, eres el único que queda, ¿verdad? Preguntó Naruto en voz baja después de que Xiangling se quedó en silencio por un tiempo, también asintió en silencio. Mira ese incienso fósforo. Un sentimiento de lástima también apareció en el corazón de Naruto. Naruto en esta vida definitivamente no es el tipo de persona con una gran dedicación intrépida, y nunca se convertirá en el supuesto socio de la justicia. Ese tipo de persona es realmente noble y digna de respeto, pero también es la persona más estúpida que Naruto piensa. En un mundo armonioso como la vida anterior, tal persona no puede ser recompensada, y mucho menos el mundo cruel que está cerca del canibalismo en esta vida. Naruto siempre pondrá sus propios intereses y seguridad en primer lugar. Prioridades, y luego, si está dentro de su capacidad, a Naruto no le importa actuar como un socio temporal de la justicia, sin mencionar que Uzumaki Phosphorus todavía es miembro del clan de Naruto. Esto solo es suficiente para que Naruto ayude a Shian. Phosphorus, lo que es más, en el futuro, Aromatic Phosphorus está destinado a convertirse en uno de los mayores apoyos de Naruto. Ahora vale la pena pagar un precio y correr un poco de riesgo. No creas que Naruto es demasiado realista. Pero solo la justicia dentro del alcance de la propia capacidad es justicia. ¿Justicia más allá del alcance de la propia capacidad? Lo siento. Puede parecer trágico. Pero, de hecho, solo traerá tragedias más crueles. Y entonces. Nunca hagas nada más allá de tu capacidad. Porque nunca se conocen las catastróficas consecuencias de una decisión tan aparentemente valiente. Sé que probablemente todavía no puedes confiar en mí al 100%, pero también deberías ser más consciente de que no tienes otra opción. Te proporcionaré un lugar relativamente estable a donde ir, e incluso garantizaré tu seguridad hasta cierto punto. Es necesario señalar que no estoy dispuesto a engañarte. Solo está garantizado hasta cierto punto, no al 100%, pero al menos puedo asegurar que será un poco más libre y cómodo de lo que has estado en Pueblo Kusini. Por supuesto que no. Te obligaré a aceptar mi propuesta, todo depende de ti, Aromatic Phosphorus. Naruto miró a Fragrant Phosphorus y dijo con una expresión más seria. 100% esta garantía. Naruto no lo que yo. Naruto no hará tal promesa. Porque desde la perspectiva de Naruto. El llamado 100%. Es la mayor mentira en sí misma. No importa la vida anterior, no importa la vida actual. Lo que los humanos hacen mejor es siempre mentir. El 100% es la existencia más ridícula en mentiras. Naruto no le dará a Xiangling tal promesa, porque él mismo no puede garantizar su propio futuro, entonces, ¿cómo puede garantizar el futuro de los demás al 100%? Y fueron precisamente las palabras sin disfraz de Kiwawa. Al contrario, calmó el corazón de Xiangling. Xiangling no podía estar seguro de haber elegido al Naruto correcto antes que a él. Pero de lo que sí puede estar segura es de que el chico rubio que tenía enfrente no se engañó a sí misma. Y la corta experiencia de vida de 12 años en Xiangling. Naruto tiene esa actitud. Fue suficiente para hacerla sentir la calidez que traían otros además de su madre. Hay un rastro de sinceridad en la pupila. Fue solo en ese momento. El corazón de Xiangling estaba claro, el último rastro de vacilación y miedo desapareció por completo en este momento, frente a las pupilas azules de Naruto, Xiangling asintió lentamente. Y mirando a Xiangling no se rechazó a sí mismo. También había una expresión de alegría en el rostro de Naruto. Sasuke y Sakura a un lado también vieron que Naruto parecía haber terminado de hablar con la chica. Caminaron suavemente. Naruto, ¿esta chica es de tu clan? Kozakura se acercó, con una mirada curiosa, miró el fragante fósforo con una expresión tímida y preguntó en voz baja. La distancia no es muy grande. Sakura y Sasuke también escucharon un poco de la conversación entre Naruto y Xiangling, o debería decirse que Naruto no tenía intención de ocultarlo, no solo porque el contenido de la conversación no involucraba mucha información importante, sino también por Naruto. Creo que Sasuke y Sakura no son el tipo de personas que difundirán la privacidad de los demás casualmente. Y el punto más importante es. Después del examen de Xiangling, Naruto elegirá escapar de la aldea de Konoha. Incluso si se difunde la conversación de hoy, Naruto, que ha dejado la aldea de Konoha, no tiene escrúpulos. Incluso se puede decir que el propio Naruto tiene planes de esperar hasta que abandone la aldea de Konoha. Después de eso, difundir la noticia de su propia experiencia de vida en la aldea. ¿Alguien lo cree? ¿Cuánta gente cree que esto no es importante? Lo importante es que esta noticia se difunda por toda esta aldea de Konoha e incluso por todo el país. De fuego. Este es el primer paso para que Naruto tome represalias contra Konoha Villaje. También es el primer paso más crítico. Bueno, su nombre es Uzumaki Fosporus, y proviene del mismo grupo étnico que mi madre. La vi antes del examen hoy. Me sentí familiarizado con él. Acabo de confirmar la identidad de Fosporus. Tolerar la coerción, planeo para proteger el fósforo flagrante temporalmente, ¿verdad? ¿Sasuke? ¿Sakura? Naruto volvió sus ojos hacia Sasuke y Sakura, y dijo suavemente. Ya que eres de Naruto tu tribu, no hay ningún problema naturalmente, y nuestra misión ha sido completada, podemos ir directamente a la torre central, esta chica, también le he contado a Kaká sobre el fósforo. Maestro Shi, deja que el maestro Kaká si viene a ayudar. A Kozakura no le importó en absoluto, y dijo con una sonrisa. El frío Erzu a un lado también asintió suavemente, al maestro Uchiha no le importaría esta pequeña cosa. Sugerencias para Sakura. Naruto también sonrió y asintió. En cuanto a la llamada salida directa a la torre, y contarle a Kaká si sobre el fósforo. No seas gracioso. El cerebro de Naruto se inundó si hacía eso. Durante el siguiente viaje, Naruto no planeaba esperar a que apareciera el tío que hacía de serpiente, quería encontrar una excusa para dejar el equipo y buscar la gran píldora de la serpiente. Método de búsqueda. ¿Hay fósforo flagrante, no es suficiente? Por supuesto, Naruto no tuvo en cuenta las enormes dificultades causadas por la brecha de poder. En cuanto al motivo de la salida temporal del equipo. Varios ya aparecieron en la mente de Naruto. Solo. Las razones que Naruto había preparado de antemano parecían inútiles. Fue casi cuando las palabras de Kozakura cayeron. Naruto estaba a punto de decir algo. Ok. Repentinamente. Naruto de repente sintió frío por dentro. Parece ser la sensación de ser un objetivo. Pero también en el mismo momento. Parece que viene alguien. La brecha en la fuerza. El incienso de fósforo, que es extremadamente perceptivo, no percibió ningún aliento por primera vez. Fue solo en el momento en que el aura del aura se liberó activamente. Enfréntate al amargo escalofrío que sentí. Una expresión asustada apareció directamente en el rostro de Xiangling. Sasuke. Sakura. No era necesario que Naruto dijera nada. Sasuke y Sakura también sorprendieron sus corazones, y voltearon con una mano, el kunai que apareció directamente en las palmas de sus manos. Los tres miraron a la esbelta figura que salía de la sombra con una expresión extremadamente solemne. También fue en el momento de ver aparecer a alguien. Las pupilas de Naruto no pudieron evitar encogerse de repente. Orochimaru. En un instante, las palabras me vinieron a la mente. Los músculos de todo el cuerpo de Naruto también se tensaron por completo. En este momento Naruto reconoció a de Asemaru. Aroma fosporus es a través de su propia percepción. Comprende el horror de la gente aquí. Este tipo de sensación de frío. Un aliento tan impresionante. Fue la primera vez que lo sentí en los 12 años que había sobrevivido. Incluso en Grass Ninja Village. El líder de Cusinin Village a quien vi desde lejos no podía compararse con el joven aparentemente neutral que apareció frente a él en este momento. No hacer. Ni siquiera tengo las calificaciones para comparar. Aunque no quiero creerlo. Pero Xianglin debe admitir que la persona frente a él es al menos 10 veces más fuerte que cualquier persona que haya visto. ¡Qué aliento! Que Xianglin no pudiera evitar temblar. Y en el momento en que vi el rostro y la frente de la persona entrante. Xiangfuen cogió sus pupilas, mostrando directamente una expresión horrorizada pero increíble. La frente de Cao Ren. Cara conocida. Este es, sin duda, el Xianglin que fue enviado por Cusinin Village para tomar el examen Zhonglin esta vez. Pero mirando esta cara familiar. Pero Xianglin sintió la frialdad por todo su cuerpo. Porque está en el rango de su percepción. La persona frente a él ya no es la persona original. Es el ser reemplazado. Date cuenta de esto. Aroma fosporus enfría todo el cuerpo. Por otro lado, Sasuke y Sakura tienen una mentalidad diferente. Especialmente durante este periodo de tiempo, obtuve mucha experiencia a los dos pilares de la confianza en mí mismo que se han hinchado un pequeño paso adelante uno por uno, y los ojos de la rueda de escritura de Jade de doble gancho abiertos directamente miraron con una expresión extremadamente feroz. Tío serpiente, dijo fríamente. Oms. Jeje. ¿Quién soy? En pocas palabras, ¿es el enemigo? Pequeño, ¿no acabas de intimidar al ninja de nuestra aldea y divertirte? Entonces déjame intentarlo. Osemaru, quien salió completamente de las sombras, estiró su icónica lengua larga, se lamió los labios hábilmente, miró los ojos de la rueda de escritura en las pupilas de Sasuke, y un rayo de extrema codicia brilló en las profundidades de sus ojos. ¿Kaoshinobu? Sasuke notó la protección de la frente en la frente de Osemaru y se burló de inmediato, con el desdén y el sarcasmo de Kiwoguo emergiendo de las profundidades de sus ojos. Desde la perspectiva del joven maestro de la familia Uchiha. No hables de los de la aldea exterior. Incluso los que están en el pueblo lo soportarán. El único oponente que Sasuke reconoció fue Naruto en el mismo equipo. El resto. A lo sumo, algunas personas de Xiaoli y Ningzi harían que Erzuzi se interesara un poco. El resto es escoria. Sin mencionar que lo que apareció en este momento fue el compañero de Kusinin que fue resuelto por su propia muerte instantánea. Aunque la respiración parece un poco extraña. Pero aún no en los ojos de Sasuke. Un, justo cuando Sasuke giró su mano izquierda, quiso atacar directamente. Sasuke. No te muevas. En la posición lateral. Naruto se detuvo frente a Sasuke un paso por delante, y la expresión solemne de su rostro dejó a Sasuke aturdido. Naruto. Este tipo no es solo el pez basura. Naruto respiró hondo, luego dijo Kiyo serpiente, quien todavía lo miraba con una expresión despreocupada en una voz profunda. Incluso tan orgulloso como Sasuke. Después de escuchar las palabras de Naruto. El desprecio en lo más profundo de mi corazón también se disipó por completo. El segundo pilar solo ocasionalmente es un poco soleado, pero no significa el joven maestro tenía un problema con su cerebro. Pero cuando vio que Naruto estaba en una postura tal que se enfrentaba a un enemigo, Sasuke supo que el tipo frente a él era un poco extraño. Al menos su fuerza ha alcanzado el nivel en el que ya no la cortará. La mentalidad también cambia rápidamente. Y al ver a Naruto parece ser capaz de percibir su propia fuerza, y con una sola frase, Sasuke se calma, y la mirada de Osamaru hacia Naruto también revela una mirada extremadamente obvia e interesante. Sakura, protege el fósforo flagrante y te retiras temporalmente a una distancia segura. Presta atención a tu entorno y no dejes que otras personas se acerquen. Déjame que Sasuke y yo nos encarguemos de esto. El tiempo para llevarse bien no es particularmente largo. Pero hazte bien con las tareas en estos dos meses. Los tres también desarrollaron una comprensión tácita correspondiente y unos hábitos entre ellos. No es solo Sasuke. Cuando cayó la primera frase de Naruto. Kozakura también obtuvo el significado potencial de las palabras de Naruto de la misma manera. Bien, ya veo. Naruto, tú y Sasuke kunten cuidado. Además, se volvió extremadamente resuelta, y Sakura, que ya era algo del estilo Sakura en el Shippuden original, también respondió directamente. Dando la vuelta y tirando directamente hacia arriba del fósforo flagrante que parecía haberse ablandado por todas partes, un cuerpo vertical, se apartó directamente y retrocedió muy decisivamente hacia la posición trasera. Kozakura pensó más de lo que pensó Sasuke. Al menos desde la perspectiva de Sakura. El enemigo que apareció en este momento. La fuerza es al menos igual o incluso superada, de lo contrario, Naruto no mostraría tal expresión. Tienes que saber que es fuerte si no lo vuelves a cortar. Naruto, que estaba hace dos meses, es elegible para enfrentarse. Por no hablar del presente después de volverse más fuerte. Y si el nivel de batalla sube a ese nivel, no me corresponde a mí intervenir en este momento. Quedarte solo solo se convertirá en una carga. Incluso si no me siento dispuesto a hacerlo en mi corazón. Sakura reaccionó lo antes posible y evacuó la escena con el fósforo. Tío Smaque todavía tiene una mirada de interés en su rostro, y no le importa la retirada de Sakura y Xiangling. El objetivo es ponerlos frente a él, o debería decirse que la mayor parte es en el cuerpo de Sasuke. Osemaru, que estaba esperando todo el tiempo, miró a Naruto y Sasuke. Sa, parece estar listo, ¿no? Entonces comencemos nuestra batalla a continuación. Dashemaru sonrió oscamente, un gran poder que estalló en un instante. De cerca. Los rostros de Naruto y Sasuke cambiaron. Sintiendo este majestuoso aliento, así como el fuerte aura asesina que no se esconde en él. Estaba mentalmente preparado, y era bueno saber que Naruto, que parecía ser una tolerancia de hierba femenina ordinaria frente a él, tenía un rostro real, pero Sasuke tenía una expresión de horror que no podía reprimirse en sus pupilas. ¡Qué aliento! ¡Qué coacción! Incluso el colmillo del trueno en la misión anterior en la Tierra de las Olas, donde Slash, la avalancha de colmillos en la Tierra de la Nieve y el famoso nombre de la Tierra de la Nieve, Flor de Viento y Olas de Furia son incomparables. Este chico. Incluso si es muy diferente al original. La fuerza de la fuerza debe aumentar en un nivel. Pero frente a una píldora de serpiente tan grande. Por supuesto, no es hasta el punto de disuadirse por completo y requerir la automutilación para actuar. Sin embargo, la mano derecha de Sasuke sosteniendo a Kuna y todavía temblaba levemente. El aura asesina de Dashie One es realmente demasiado fuerte. La brecha dimensional. Sasuke puede permanecer tranquilo y sensato, lo cual ya es muy bueno. Y ver los ojos de Naruto y Sasuke es casi claro. Una mirada de asombro brilló en las pupilas de Dashie One. Pero no hay dudas por el momento. Ninfa el arte del espiritismo. Es un gran asesino cuando surge. Las yemas de los dedos que fueron mordidas, la rápida formación de nudos. No es bueno. Retírate. Sasuke. El enorme chakra que se movilizó en un instante. El humo blanco se extendió en un instante. Auge. Con motivo de una décima de segundo. Varias figuras enormes que salieron directamente de la nada. No hay necesidad de recordatorios de Naruto en absoluto. En el momento en que golpeó la pesada sombra negra. Las pupilas de Sasuke se encogieron de repente. El chakra que estalló directamente. Pen. La figura se retira rápidamente. Tan esperó hasta que los dos abrieron sus posiciones. Auge. Auge. Varias sombras negras enormes golpearon fuertemente la posición donde los dos estaban antes. Naruto y Sasuke miraron más de cerca. Ambos no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones. La sombra no es otra cosa. Eran solo unas pocas serpientes gigantes marrones con bocas grandes en la cuenca de sangre abierta. Era como si Naruto y Sasuke pudieran tragarse fácilmente. Por otro lado, Dashemaru se paró en la parte superior de la serpiente gigante en el centro con una sonrisa lúgubre, con una mirada juguetona en sus pupilas. Sha. Haz tu mejor esfuerzo para luchar. Este es un juego peligroso que te perderá la vida si no tienes cuidado. Palabras que caen. Wow. La serpiente gigante que se abalanzó directamente. Se confió la carta de la serpiente. Se confió la carta de la serpiente. El limo sucio se esparció. Sasuke. Ok. Por encima del frente. La respuesta que se debe dar de inmediato, el sonido y la sombra que saltaron. Naruto y Sasuke también sellaron rápidamente sus sellos en el aire. Arte escalera de incendios o bola de fuego. Win escape the art of big break troc. Oshemaru quiere sopesar la fuerza de Sasuke y su uso de Sharonan en esta etapa. Y Naruto también planea pelear antes de la conversación formal. Por muchas cosas. Primero debes usar la fuerza para convencer a los demás antes de poder entrar en la fase de conversación en curso. Esto es especialmente cierto dependiendo de la postura actual y la fuerza aparente de Oshemaru y Naruto. ¿No pelees? ¿Crees que Oshemaru hablará pacíficamente con Naruto? No seas gracioso. En esta ocasión. Démosle un puñetazo primero. Auge. Chakra aglomerado. La huella se formó directamente. Repentinamente. Por encima del frente. Se formó la enorme bola de fuego. El viento violento que siguió. El rugido de la explosión. Enfréntate a la cabeza de la serpiente y la bola de fuego que chocó. ¡Guau! Ablasador de alta temperatura. Hoja de viento afilada. Después de todo, es solo la serpiente de nivel más bajo de la que el psíquico Daseuan sale fácilmente. Los dos primeros fueron engullidos directamente por el fuego y luego se rompieron en la hoja de viento. Y la píldora de la píldora de la gran serpiente fue solo un salto relajado, alejándose de la posición original, cuando otra gran serpiente lo saludó. ¡Guau! Naruto se alejó como un rayo. Figura brillante. Apareció directamente frente a Oshemaru. ¡Guau! Parecía un poco sorprendida por la iniciativa de Naruto. Una mirada extraña cruzó por las pupilas de Daseuan. ¡Pen! Pero a Naruto no le importan estos. La figura que se retorció directamente. Sacudir vigorosamente la pierna derecha. Se estrelló pesadamente contra la cabeza de la serpiente. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! La serpiente bajó el dolor. El sonido áspero emitido directamente. Inconscientemente, fue la cabeza de la serpiente la que se abalanzó. Daseuan frunció el ceño ligeramente. No he esperado su respuesta. Win escape de Aroflanki. Ninfa el arte del clon de sombras. La marca de Naruto se formó directa y rápidamente. Corta la línea del viento. Suave como la seda. Cabeza de serpiente cortada por la mitad directamente desde el frente. La sangre que brota. Cuando el cielo chisporrotea. Sin la menor obstrucción, voló hacia la gran píldora serpiente en el cielo. Y los clones de sombras dispersas. Daseuan sonrió suavemente, pero aún parecía tranquilo. Mano de serpiente Ninfa Shulker. Feng Dun ninjutsu que se evita fácilmente girando hacia los lados. Poco después. Varias sombras oscuras sobresalen de entre las mangas de la gran píldora serpiente. Mordiendo directamente a los avatares de Naruto. Naruto veneno de serpiente que se propaga rápidamente por el cuerpo. La tez de varios avatares rápidamente pasó de blanco a negro. La figura se desplomó. Soplo. 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 Simplemente se convirtió en una niebla blanca y desapareció. Apariencia muy relajada y tranquila. Naruto que vio esta escena no sintió la menor sorpresa. Este tipo de asalto continuo es solo para lidiar con los ninjas medios e inferiores. En la mayoría de los casos los ninjas superiores ordinarios se verán amenazados hasta cierto punto. Naruto tiene muy claro que es imposible amenazar a los emaru en absoluto. Es solo un movimiento tentativo. Momento siguiente. Naruto pateó en un pie. Pateó directamente a la otra gran serpiente que se abalanzó sobre ella con la boca bien abierta. Auge. La serpiente gigante marrón que golpeó el suelo con fuerza. El polvo que siguió. Por encima de la mano derecha. En las pupilas que se encogen repentinamente de Dashewan. Una nube de chakra azul celeste se condensó instantáneamente en la palma de Naruto. Píldora en espiral. El nombre de esta técnica acaba de venir a la mente de Dashewan. El ex Konoha Sanin descubrió que esta píldora en espiral parecía ser un poco más grande de lo que sabía. Y no solo eso. Fue casi cuando Naruto usó la píldora Dayu Elix directamente. Ángulo de lado atrás. Ya era justo ahora cuando Naruto se lanzó al ataque. Sasuke avanzó hacia una posición clave. El chakra del atributo del trueno que brotó directamente del cuerpo. La velocidad vertiginosa. La capacidad de comprensión de Zuanyan se ha ejercido hasta el extremo. Las coordenadas precisas del capturado Osemaru. Un color fuerte apareció en las profundidades de los ojos de Sasuke. Los brazos que se balanceaban vigorosamente. Gritar, 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 gritar. Más de una docena de Shuriken salieron disparados directamente. En el aire, se convirtió en una luz fría y aguda. Corrió hacia los puntos vitales del cuerpo de Dashewan en el aire. Bajó la situación del aire. Esto parece difícil de convertir. Sin embargo, es muy simple para Dashewan. Escape del suelo. El arte de la pared de flujo de la tierra. Primero, se dio la vuelta fácilmente. Evitó más de 10 shurikens que Sasuke disparó. Luego fue sellado rápidamente. Junta tus palmas. Siguiendo a eso. Auge. Por encima de la superficie. De repente se cruzó una enorme pared de tierra. El espacio entre Naruto y Osamaru que está separado el uno del otro. No está bien. Repentinamente. La visión perdida de Naruto, un cierto pensamiento repentinamente pasó por su mente. Sasuke. Fuera. No fue solo Sasuke quien gritó en voz alta en la parte posterior de la pared de tierra. Inmediatamente, el chakra de nueve colas estalló sin dudarlo. Túnica de chakra de nueve colas envuelta por todas partes. La píldora en espiral de Jade azul, originalmente azul celeste, se volvió escarlata en este momento. Un camino decisivo y directo. Auge. La palma derecha presionó fuertemente la pared del suelo frente a él. Píldora espiral Dayu. Acompañado por el profundo suspiro de Naruto. Ese era el muro de tierra que Naruto rompía fácilmente. Siguiente segundo. Lo que quedó atrapado en los ojos de Naruto fue la figura de Osamaru que corrió hacia la posición de Sasuke a gran velocidad. Naruto se mueve rápido. La respuesta de Sasuke tampoco es lenta. Casi se erigió en el muro de tierra. El grito de Naruto sonaba a cada momento. Sasuke se dio cuenta de que la Kusinova frente a él iba a hacer algo a sí mismo. Es solo que Sasuke y Naruto tienen ideas completamente diferentes. Pensó completamente que era Osamaru quien quería derrotar a cada uno. También pensó que era el más débil, así que primero se sometió a la cirugía. Definitivamente quería deshacerme de mí primero, y luego me di la vuelta para tratar con Naruto. Tan pronto como surgió esta idea, la expresión de Sasuke se hundió. Como familia Uchiha-wan, Sasuke tiene su propio orgullo. Él admite que no es tan bueno como Naruto por el momento, pero esto nunca permitirá que los forasteros piensen así. Incluso si Naruto le dijo que se retirara a sus oídos, Sasuke está sordo en este momento. Aunque la sensación de que Kusinoori frente a él era más fuerte que si no lo cortaba, incluso se preguntó cómo Konoha Villaje permitiría que un tipo así tomara el examen de Chunin, pero Sasuke todavía pensaba que incluso si no podía vencer el Kusinin antes que él. No es un problema sostenerlo por un tiempo. Solo espera hasta que Naruto detrás de los flancos. Definitivamente puede acabar con esta arrogante tolerancia de la hierba. Sasuke cree que sí. Lo es aún más. Lo más importante es el shuriken que acaba de disparar. Sasuke ha hecho trucos de forma rutinaria. Mirando al Osemaru que se acerca. Sasuke se burló con frialdad. Tiró con fuerza con ambas manos. En el aire. En realidad, era un shuriken que regresaba de refractarse. Desde la posición detrás de él, apuñaló al Osemaru nuevamente. Y no solo eso. Todo alrededor. El alambre de acero ya se ha rociado. Sasuke le adjuntó directamente su chakra. Hilo de seda con más tenacidad y fuerza. Del mismo modo, desde las direcciones circundantes, atacó rápidamente al Osemaru. Ataque de dos frentes. Este parece un ataque muy poderoso. Sin embargo, Osemaru no pretendía escapar. Seguía siendo la figura la que se abalanzó hacia adelante. Los ojos de Sasuke fueron recibidos con una sonrisa extremadamente sombría. Repentinamente. Sasuke no pudo evitar sentir frío por dentro, como si una cierta serpiente venenosa lo estuviera mirando. Solo esta vez. No hay lugar para que Sasuke dude y se arrepienta. El Osemaru que estaba a punto de empujarlo frente a él. Una mirada decisiva apareció en las pupilas de Sasuke. Beber. Siguiente segundo. Hilo de seda directamente tensado. Wow. Por un instante. Atado directamente al Osemaru frente a él con fuerza. Yo west. Por encima de la parte trasera. Soplo. Soplo. El shuriken se refractó. Penetró muy fácilmente la carne y la sangre de Dasewan. Sangre derramada. Una alegría extremadamente obvia apareció en el rostro de Sasuke. Esta parece ser una situación que se ha revertido de una vez. Sasuke apretó el hilo en la parte inferior con los dientes. Las manos formaron rápidamente un sello. Escalera de incendios. La técnica de la llama del dragón. La luz que estalla. Esa sombra brillante y reluciente. La llama se extiende directamente a lo largo del hilo de seda. En un instante. Es para envolver la gran píldora de la serpiente. Ah. La gran píldora serpiente que se convierte directamente en un bombero. El grito de popa que salió directamente. Sasuke estaba aún más renovado. Exitoso. Sasuke. Atrás. Sin embargo, no ha esperado a que Sasuke esté feliz ni por un segundo. Repentinamente. Naruto, que ya había roto el muro de tierra, gritó en voz alta con una expresión fea, ya que también estaba presionando en su dirección. Detrás. Sasuke se sorprendió primero. Inmediatamente, también reaccionó de inmediato. Directamente sintió un aliento sombrío. Tan pronto como la cara de Sasuke cambió, quiso salir de chakra y dejar el lugar. Desafortunadamente. Frente a Osemaru. El Sasuke actual, obviamente, no es suficiente. El paseo peatonal que se convirtió en un montón de baba en la posición delantera. Por encima de la espalda. La figura que apareció directamente en Osemaru. Un suspiro de horror se difundió. El cuello de Sasuke fue pellizcado directamente entre una mano. El cuerpo de Sasuke se puso rígido. Toda la capacidad de actuar se pierde en un instante. Una mirada de horror emergió de las profundidades de sus pupilas. Jaja, tu actuación es muy buena, Sasuke-kun. Hoy te daré un pequeño regalo. En el futuro, si quieres encontrar a Itachi-kun, ven a mí. Siguiente segundo. Las roncas palabras de Osemaru volvieron a sonar. Este es el nombre más familiar y odiado que he escuchado. Las pupilas de Sasuke se encogieron de repente. No he tenido tiempo de decir nada todavía. Ah, 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 ah. La boca abierta directamente de Dasemaru mordió el cuello de Sasuke sin dudarlo. En un instante. Un cierto sentimiento helado penetró en el cuerpo de Sasuke. El dolor del asalto. Fue como si el cuerpo estuviera destrozado. Palabras incontrolables y severas que acaban de gritar. Sasuke. Sasuke-kun. Kozakura, quien acababa de evacuar por una corta distancia no muy lejos, vio este momento, y su expresión cambió drásticamente. La expresión de preocupación y pánico directamente en sus pupilas. En este momento, la cordura que perdió de repente, Kozakura independientemente de el fósforo fragante en su costado, mientras se giraba, voló directamente hacia la posición de Sasuke, mientras que el fósforo fragante estaba parado en el suelo, estupefacto, sin saber qué hacer, solo temblando constantemente allí. Y en la posición delantera. Naruto, que ya se estaba acercando frente a él, vio tres Gouha de negro aparecer en el cuello a corta distancia. También estaba Sasuke que se desmayó incontrolablemente por el dolor severo. El alma está pálida. Una mirada de ira apareció en las pupilas de Naruto. Entre volteretas. Solo quiero asaltar el momento. Mano de serpiente ninfa shulker. Frente a él, el ose Maru, que había retraído sus colmillos, le dio una sonrisa osca y la agitó con una mano. Silbido 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 más de una docena de sombras negras volvieron a aparecer. Pitón extremadamente feroz. Odioso. Naruto tuvo que detenerse. Kunai resultó con una sola palma. Soplo. Soplo. Acabo de resolver la pitón gigante frente a él. Momento siguiente. He artescape de aroz de uno chespear. Impresionante. Más de una docena de terroríficos cañones de tierra afilados sobresalieron repentinamente de la superficie. Aliento de Senran. Borde afilado. Obligando a Naruto a retirarse. La técnica es fácil de conseguir. Para Daseuan. El lanzamiento de ninjutsu a Ibe no es demasiado simple. También fue justo cuando Naruto se vio obligado a retirarse. Bastardo. Deja ir a Sasuke-kun. En la posición lateral. Kozakura, quien podía ser perseguido frente a ella, gritó en voz alta con una expresión extremadamente enojada. No. Sakura. Atrás. Primero, la línea de visión fue bloqueada por el humo. Luego se vio obligado a retirarse por una pistola de piedra. Naruto no sintió la llegada de Sakura por primera vez. Después de escuchar el sonido detrás. Es demasiado tarde. Sakura acercándose frente a ella. Jaja. Daseuan se lamió la lengua. Entre revés. La cantidad de pitones gigantes salió volando directamente de las mangas. Mano de serpiente ninfa shulker. Se reveló la intención asesina de Kiwawa. Tan lejos como el ojo pueda ver. Obviamente, esto está demasiado lejos. Entre los momentos. Osemaru. Basta. De lo contrario, expondré todos tus planes. El aura destellando en mi mente. Naruto también le gritó a Osemaru inmediatamente. Y este gritó palabras. De hecho, hizo que el Osemaru se tomara un descanso. Momento siguiente. Curso cambiado. Auge. Envuelva a Kozakura firmemente alrededor de la pitón. Parece ser una luz, pero de hecho, es una fuerza que dispara hacia la superficie. El resonante sonido del aterrizaje. Guau. El vínculo estrecho antes y el fuerte golpe que aterrizó. De repente golpeó un dolor insoportable. La sangre brotó directamente. Ese rostro se volvió un poco retorcido. El dolor que golpea. Después de exceder el límite de tolerancia. Kozakura también se desmayó directamente siguiendo a eso. Dashie-1 también está ligeramente agitada. Lanzando a Sasuke que había sido capturado en su mano derecha a un lado, mientras volvía su mirada, Osemaru miró a Naruto con una mirada de interés, pero bajo esa mirada, un rayo de intención asesina se reveló en este momento. Una fruta tan roja es diferente. Desde la postura anterior, ella siempre ha estado jugando una mala pasada. Incluso si finalmente mató a Sakura, fue solo porque estaba de humor. Pero en este momento, Osemaru se estaba gritando el uno al otro. La gente realmente se ha movido para matar la intención, su propia identidad y planes. El chico rubio que tiene enfrente puede que no sepa mucho, pero ser capaz de decir esas palabras clave es suficiente para demostrar algunos problemas. Esto también es fácil para hacer que Dashie-1 piense en muchas cosas. Mata a Naruto. También es algo real y extremadamente normal. Parecía que la atmósfera se volvió silenciosa de una vez. La brisa sopla hojas de Buda. El susurro que pronunció. Frente al rostro sombrío de Osemaru. Naruto no tenía el menor miedo y miró profundamente a Dashie-1. Uno salta. Llegó directamente al lado de Sakura que había estado inconsciente. Después de confirmar que Sakura estaba de hecho en coma, y que las heridas sufridas no eran graves, Naruto se sintió aliviado en silencio. Ya lo he dicho antes, pero que elección tomara Naruto a continuación, el futuro será como trataría a Konoha, al menos. El actual Naruto sigue siendo el séptimo ninja, no solo Sasuke, sino que Sakura también es una compañera de equipo reconocida por Naruto. Podría parecer contradictorio decir eso. Incluso si Naruto pudiera matar a Sakura en el futuro. Pero ahora Naruto todavía está dispuesto a correr cierto riesgo para proteger a Sakura. Naruto, que abrazó a Sakura por su cintura, también fue un esquivo, se acercó directamente al lado de Sasuke y los juntó directamente, mirando si todavía dudaba en huir o quedarse donde estaba. Al final, no lo hice no sé si fue contado. Como un fantasma, eligió directamente volver al lado de Naruto. En este momento, con una expresión cobarde de Xiangling, Naruto sonrió suavemente y dijo cálidamente. Fósforo fragante, por favor cuida de ambos. Ok, frente a la suave mirada de Naruto. Xiangling pareció dudar, pero asintió levemente y respondió en voz baja. Después. Naruto parpadeó, sonrió levemente y se alejó. La huida directa del lugar. Llegó al frente de Dashewan de nuevo. En la serie anterior de acciones de Naruto, Osemaru no interfirió en absoluto, como un extraño, con las manos en el pecho, mirando a Naruto con una mirada inexplicable, y esperó hasta que Naruto se acercó directamente a él. También descubrió que Osemaru ya se había quitado el rostro que se había derretido al usar el arte de la eliminación y la escritura en este momento, y regresó a su rostro original. Por supuesto, esto es lo que es. Es solo el verdadero rostro de Dashemaru una vez. Debido a esta gran píldora de serpiente ahora. Al menos este cuerpo ya no es su cuerpo original. Mirando el rostro femenino de Dashemaru con un color triste. Naruto respiró hondo y volvió a abrir los ojos, un halo dorado claro apareció en las pupilas azules. Osemaru, plan, un, chico, no solo sabes mi nombre, sino que también pareces saber algunas cosas más interesantes. Puedes decirme dónde lo sabías. Osemaru miró a Naruto con una expresión severa. El poder infinito brotó de su cuerpo, un aura asesina fría y aterradora, que obviamente era varias veces más intensa que antes. En este momento, Osemaru realmente conmovió el corazón asesino. Si no fuera por interés, Dashemaru comenzaría directamente en ese momento. Por supuesto, este supuesto interés es solo un ligero retraso en el tiempo de los movimientos del tío serpiente. Él ya se había decidido a prestar atención, y luego independientemente de la persona frente a él. Si la respuesta del chico rubio lo satisfizo, mataría a Naruto directamente aquí. Y frente a Losemaru esta intención asesina no disfrazada. No hubo ningún cambio en la expresión de Naruto, pero apareció una leve sonrisa. ¿Dónde lo sabías? Por supuesto que lo sé de dónde debería saber, Osamaru-san. Bueno, déjame presentarme primero, mi nombre es Naruto Uzumaki, no, tal vez debería decirse, mi nombre es Minato Namikaze. Y... palabras que caen. Un rayo de espíritu maligno emergió de las profundidades de los ojos de Naruto. En las pupilas que se encogen repentinamente de Dashewan. En un instante, el chakra de nueve colas estalló directamente. El abrigo de chakra escarlata adherido al cuerpo de Naruto, especialmente las tres colas animadas que se formaron directamente detrás del cuerpo de Naruto mientras temblaba con él. Sienta la intensa y aterradora sensación de sentir. Sin mencionar que está Fosporus con una expresión de asombro. Incluso Dashewan sintió un leve aliento de muerte en este momento. Minato. Chakra de nueve colas. Entonces, ¿eres el niño? ¿Y parece que todavía conoces tu experiencia de vida? Interesante, realmente interesante, si ese anciano supiera sobre esto. Me temo que la expresión es maravillosa, ¿derecho? El rostro de Osamaru parecía mostrar una sonrisa extremadamente distorsionada, y al momento siguiente, fue tan fácil como voltear un libro, y se volvió frío de nuevo. Pero, chico, no, Naruto-kun, ¿aún no has respondido a mi pregunta? Respuesta. Osamaru-san, este mundo es un mundo donde se respeta la fuerza. Creo que tú también reconoces esta verdad. Entonces. Respuesta, espera un minuto para hablar de ello, creo que es lo más significativo. El poder que estalló. En un instante. El aliento frío que se esparce. Auge. La ocasión de la explosión. Naruto pateó en un pie y el chakra estalló directamente. Wow. Repentinamente. La figura parpadeante. Naruto corrió directamente frente a Osamaru. Eso es varias veces más rápido que antes. En este momento. Cuando la figura de Naruto se precipitó frente a él. Dashewan enarcó las cejas. Mano de serpiente ninfa shulker. Sigue siendo el tercer estilo quirúrgico más antiguo y familiar. Se abalanzó frontalmente sobre más de diez pitones negras. Jaja. Esta vez Naruto no se escondería. La figura de pie. El puñado de kunai se dio la vuelta directamente. Al bailar. El frío brillo del metal floreciendo. Soplo. Soplo. Mata a la pitón agotada a gran velocidad. Esto se rompe fácilmente mediante la interceptación. En menos de un segundo. Fue Naruto quien atacó frente a Osamaru. Esa parece ser la existencia de una cola de chakra general. Wow. Con motivo del swing. Tan directamente traspasado hacia adelante. Auge. Auge. Interrumpió a la fuerza el sello de Dashewan. Naruto, quien fue inmediatamente empujado a la distancia límite. Eh. Un swing repentino. Bolea sobre la marcha. Pen. Estaba muy firmemente dibujado en el cuerpo de Dashewan. Un fuerte golpe que pasó enseguida. Silbido la figura de Dashewan voló como una bala de cañón. Auge. Cayó pesadamente hacia la izquierda. Por encima de la superficie. Hubo un rugido violento en el suelo. Polvo intenso levantado. Sobre la superficie, también había un gran agujero que se rompió directamente. Y Naruto parece no tener la oportunidad de responder como la gran píldora de la serpiente, la figura descendiendo, volteada con una sola palma, el chakra condensado directamente en la palma, que es diferente de la esfera completamente azul antes. En este momento, el chakra condensado por Naruto, el color rojo brillante que también emana del azul celeste. Es tan deslumbrante. Píldora espiral Dayu. No hay vacilación ni pausa. La figura derribó. La palma derecha que fue presionada directamente hacia abajo. Auge. El fondo del gran pozo. Parecía el Dashewan que acababa de reaccionar. Frente al imponente Dayu el Xmaru. Resista directamente este golpe. Sin embargo, también fue en el momento en que la técnica chocó con el cuerpo del Ose-Maru. Parece que no hay ningún bombardeo. Naruto frunció el ceño. Estalló humo y polvo. Cuando el viento desapareció de repente. Grieta. La píldora de Ose que se rompió directamente. Directamente convertido en un charco de barro. No está bien. Momento siguiente. Wow. En la posición de la izquierda. Un viento frío golpeó. El aura del sentimiento. Auge. Velocidad extremadamente emergente. Naruto que no tiene tiempo para escapar. Solo puede ser una postura defensiva que se erige directamente con ambas manos. Pen. Por encima del costado. Un golpe directo y violento. La gran fuerza transmitida por él. El mismo poder incontrolable. La figura de Naruto volando hacia los lados. En el aire. Eardun. El arte del bombardeo de dragones terrestres. El Ose Maru. No muy lejos. Fue sellado de inmediato. Wow. Por encima de la superficie. Un enorme dragón de tierra formado retorciéndose directamente. Se abalanzó sobre Naruto. En la cabeza. El feroz dragón de tierra que apareció en los ojos de Naruto. Los ojos de Naruto se entrecerraron. La situación incontrolable en el aire. Naruto juntó directamente las palmas de las manos para aumentar la producción de chakra. El chakra rojo que estalló directamente. Felicítense entre ustedes. El dragón de tierra interceptó desde el frente. Auge. Entrelazado. El dragón de tierra que fue interceptado y envuelto por el chakra de nueve colas. Petrificado al instante. Momento siguiente. Hubo un click. Agrietada abierta. Convertido en pedazos de escombros, cayendo a la superficie. Naruto también apretó la palma de su mano y detuvo su figura. Cuando levantó la cabeza, miró a Ose Maru con una expresión solemne. Aunque todavía está un poco reservado. Solo estalló la cantidad de chakras de tres colas. Pero. Aún así. Naruto bajó la bendición del chakra de las nueve colas. La fuerza supera con creces a casi todos los Shangren. El nivel de sombra aún puede ser un poco corto. Pero el nivel de cuasi película es adecuado. Pero ese es el poder. Todavía no es suficiente ver frente a Ose Maru. Cuando Naruto vio a Ose Maru no muy lejos, todavía estaba tranquilo, con solo un poco de polvo en las esquinas de su ropa, sabiendo que su ataque en ese momento no representaba una gran amenaza para los primeros tres ninjas de Konoha. Tres colas, no esperaba que Naruto-kun pudieras usar los chakras de nueve colas tan cómodamente, pero para mí, esto todavía no es suficiente. Dashemaru miró a Naruto y dijo con tristeza. ¿En serio? Tres colas no son suficientes para ver. En ese caso. Las palabras de Ose Maru cayeron. Naruto rió primero. Luego, la conversación cambió y la expresión se volvió más feroz. Beber. Con un refresco. Repentinamente. Siguió una ola de horror. Burbujas de chakra visibles a simple vista. El color escarlata que se difunde directamente. La capa de chakra de nueve colas que barrió a Naruto se volvió incluso escarlata y opaca en este momento, y la capa viva envuelta, la cuarta cola que se formó lentamente, se volvió más aterradora que la anterior. Humano, lo obvio y fácil de ver pupila de zorro en sus pupilas, la ira sofocante en su cuerpo también se volvió más intensa en este momento. En la posición inferior. Fosporus ya estaba temblando en este momento. Y Naruto que era como dos personas al frente. En este momento. Dentro del rango de percepción del incienso fósforo. No hay calidez en absoluto. Glacial. Denso. Horror. Naruto en este momento no se parece en nada a un ser humano. Es más como una bestia feroz. Por otro lado, Osemaru miró la cuarta cola de Naruto que apareció de nuevo, y su expresión era un poco sombría. No mires la forma en que Osemaru respondió con facilidad antes, pero de hecho, si no fuera por su rica experiencia de combate. Heijin. La velocidad es igualmente rápida, el ataque de Naruto puede al menos causarle heridas leves a Osemaru, en otras palabras, Naruto que puede vencer al chakra de 9 colas para llegar a 3 colas ya está calificado para enfrentarlo de frente. Aunque el 100% de la victoria final siguió siendo Osemaru. Pero definitivamente tiene que pagar el precio correspondiente. Esto es cierto para las 3 colas. Sin mencionar las 4 colas ahora. Lo más importante es que Dasemaru mira a las pupilas de Naruto en este momento. Aunque es un alumno zorro obvio, no ha perdido la cabeza. Naruto todavía está despierto. Aquí es donde Dasemaru tiene más miedo. Sha. Empecemos la segunda ronda, Osamaru-san. Una mirada aguda apareció en las pupilas de Naruto, y las palabras dichas con voz fría. Auge. Chakra estalló directamente. Wow. Mayor velocidad. Una ofensiva más feroz. Naruto corrió hacia los Osemaru frente a él sin dudarlo. Auge. Auge. Figuras escalonadas. Una feroz colisión entre ellos. Ken. Auge. Beber. Win escape de Arof mil fases win. Eart escape de Arof eartarrai. Auge. Concurso de super alto nivel. La figura parpadeante en el aire. Mapeo de la serpentina de luz roja. Auge. Píldora espiral Dayu. Naruto no tenía reservas en este momento. Auge. Una ofensiva rápida. Fortalece a la velocidad y fuerza extremas. En varios niveles. La fuerza de Naruto es obviamente un nivel más alto. Este momento. Dashemaru finalmente sintió la gran presión positiva. Varias técnicas quirúrgicas se liberan fácilmente. Entre colisiones. Esa chispa extremadamente intensa. Ninfa el arte del clon de sombras. El fragante fósforo no muy lejos solo puede mirar fijamente el enfrentamiento entre Naruto y Osemaru en el cielo. ¿Es esta la prueba de selección de Zong Nin? Esta es una batalla mucho más allá del nivel cognitivo del fósforo aromático. En este momento, Xianglin perdió por completo la capacidad de pensar y solo pudo mirar fijamente la batalla entre Naruto y Osemaru. Y debido a este aumento en el nivel de combate. Las fluctuaciones directamente desencadenadas también se han vuelto más intensas. Los ninjas que estaban un poco más lejos no pudieron notarlo. Sin embargo, aquellos que participaron en los exámenes de selección de Nakanin que estaban más cerca unos de otros pudieron sentir naturalmente las fluctuaciones de batalla extremadamente feroces. Los pusilánimes. En un momento tan aterrador en el que se intuye la batalla fluctuante. Naturalmente, escóndete lo más que puedas. Pero aquellos ninjas que se pagan por sí mismos y tienen una fuerza extremadamente fuerte, o el tipo de ninja que será asesinado por la curiosidad, naturalmente tomarán la iniciativa para apoyarse. Esto incluye el equipo de Yuganeji y el equipo de Gaara. Los dos equipos sintieron el momento en que Naruto y Osemaru estaban peleando. Todos se movieron rápidamente hacia la posición de combate sin pensar. No sólo por curiosidad. Más por la confianza en uno mismo. Ya sea Neji o Gaara. Todos piensan que están en este examen de Zongunin. Uno mismo es la existencia más fuerte. Al menos uno. Entonces enfréntate a esa batalla. Naturalmente, estoy interesado en ambos lados de la batalla. No es que sean arrogantes. Significa que incluso las tareas por las que ha pasado Gaara y los oponentes a los que me he enfrentado nunca han alcanzado este nivel de existencia. Para ellos, sin ver directamente la batalla, sólo confiando en las secuelas de la batalla, sólo se puede concluir que la fuerza de las partes opuestas debe ser muy fuerte. Ni siquiera conozco a las dos personas que están peleando en este momento. Cualquiera de ellos puede matarlos fácilmente a tiros. Incluso Gaara, siempre y cuando no uses sueño falso. Shusu convoca una oportunidad para un Shoukrane, y la dificultad de resolverlo no será demasiado alta. Incluso si está 10,000 pasos atrás, Gaara ha usado el poder de un Shoukrane en Osemaru, o cuatro erupciones frente a Naruto o Chakras Cola, lo mismo no es suficiente para ver. Esta no es una brecha de volumen. Es una brecha cualitativa. Entonces, parece ser muy maduro, pero en todo el mundo ninja, ya sea nincio o Gaara, todavía se ve muy joven y simple. Ellos son muy jóvenes. Incapaz de juzgar el nivel de la batalla. En el caso de exceso de confianza, es natural optar por inclinarse. Y porque el lugar de la batalla no está muy lejos de la entrada. El Konoha Shinobuki custodiaba la entrada, naturalmente, también sintió las secuelas de esta batalla. Pero porque mientras comience la evaluación, independientemente de la vida o la muerte, de acuerdo con la normativa, no pueden intervenir. En segundo lugar, debido a una situación inesperada, el examinador Mitara Yazuki ya ha llevado al equipo a abandonar el bosque de la muerte en este momento. Por lo tanto, estos ninjas medios no han tomado la menor medida. Por supuesto, su decisión es preservar su carácter, de lo contrario. Frente a Gase Maru, estos Zoninin son un plato. También es un momento en el que la dinámica de todas las partes es diferente. El enfrentamiento entre Naruto y Osamaru también se tornó intenso. Frente a los primeros tres ninjas de Konoha, Naruto ya ha hecho todo lo posible. Excepto por el dios del trueno que acaba de entender el principio y en realidad no lo ha utilizado, Naruto ya ha utilizado todos los movimientos que puede utilizar. Yo lo usé la última carta, el chakra de cinco colas se usó como último recurso, porque Naruto, que estaba envuelto en un chakra de cuatro colas, ya era algo incapaz de soportar el chakra de nueve colas. Las emociones negativas de Naruto fueron invadidas. La sombra interior que estaba siendo estimulada constantemente, y el color escarlata en las pupilas de Naruto también se volvió más intenso. Si no fuera por un acuerdo con Kyuubi. Además, el propio poder espiritual de Naruto se ha fortalecido mucho. Naruto ha perdido la cabeza hace mucho tiempo. Rao es así. Naruto ahora quiere permanecer despierto por completo. Todo es un poco extenuante. Sin mencionar el chakra de cinco colas. No es un último recurso. Naruto nunca lo usará. Por otro lado. Los chakras de nueve colas surgieron repentinamente debido a Naruto en Osemaru. En el caso de poder explosivo y velocidad a un nivel superior. Dashemaru también se sintió un poco avergonzada ahora. Después de todo, algunos métodos realmente no son adecuados para su uso aquí. Y de la conversación anterior. Osemaru también puede juzgar vagamente cuál es el propósito de Naruto. Esta batalla. De hecho, es para prepararse para la conversación formal más tarde. No es una pelea de vida o muerte. Naturalmente, no es necesario utilizar otros medios. Auge. Ken. Auge. Y después de otra feroz colisión. Naruto y Osamaru, quienes reabrieron sus posiciones, se enfrentaron a las dos personas que los miraban. En ese momento la actitud de Osamaru hacia Naruto era completamente diferente a la anterior. Y este es el resultado, por supuesto. En el frente, Osemaru puede matar a Naruto por su propia cuenta. Naturalmente, no tenemos que preocuparnos por los pensamientos de Naruto. Pero ahora Naruto ha demostrado la fuerza para no perder a su propio nivel. Osemaru naturalmente necesita ajustar su mentalidad para traer Naruto en acción. Ponte en tu propia posición equivalente. Jeje. No esperaba que pudieras usar el chakra de 9 colas hasta este punto cuando solo tienes 12 años. Naruto-kun. Parece ser más adecuado para ser una persona de 9 colas que tu madre, pero solo hay 4 colas. Aún así, no puedo ayudarme. Osemaru miró a Naruto y el tono ronco volvió a sonar. ¿De verdad? 4 colas no son suficientes, pero si son 5. Osai Marusan. El rostro de Naruto estaba lleno de espíritus malignos y dijo que, aunque sabía que estaba casi llegando al límite, Naruto todavía obligaba a chakra a movilizarse. La quinta cola que va a aparecer débilmente. Naruto sabe muy bien que Osemaru se está poniendo a prueba en este momento. Como la ubicación más cercana al ocaje, Dasemaru. Casi todos los secretos de Konoha Villaje, Dasemaru los conoce. Las características de Nine Tales están incluidas naturalmente. Cuanto más en esta situación, menos capaz de mostrar debilidad. De lo contrario, incluso si Osemaru no se hará nada a sí misma debido a su propio plan, las negociaciones posteriores con Osemaru deben estar en una situación desventajosa. Naruto no ha pensado en engañar a Osemaru, pero al menos sigue así. De igual manera. Solo así podrá asegurarse de que se alcancen sus objetivos. Incluso si es difícil. Me estaba volviendo loco en mi cabeza. Naruto todavía se mordía el labio inferior, reprimiéndose a la fuerza. Y viendo que Naruto realmente puede movilizar el chakra de 5 colas directamente. Aunque eso no se ha revelado directamente. Los párpados de Dashewan no pudieron evitar temblar, y las comisuras de su boca se movieron levemente. Dasemaru no tiene idea de dónde está el límite de Naruto. Acabo de ver la aparición de Naruto. Las 5 colas parecen estar bien. No tengo ninguna razón para pelear con este Zulí de 9 colas aquí y allá. Las 4 colas ya pueden rivalizar entre sí. 5 colas. A menos que usted mismo utilice algunas técnicas prohibidas. De lo contrario. Solo mira el nivel de fuerza. Basta con reprimirse. La batalla anterior debe haber atraído algo de atención. Dasemaru no tiene tiempo extra que perder aquí. Está bien, Naruto-kun, tu objetivo ha sido alcanzado. Para mostrar tu fuerza, quieres tener la oportunidad de tener una conversación conmigo, ¿verdad? O simplemente, ¿qué tipo de trato quieres hacer conmigo, verdad? En este caso, creo que podemos tener una buena charla. Las palabras dejadas atrás. Dashewan también contuvo directamente su aura y su aura asesina. Restaurado a la mirada tranquila y profunda de antes, como si las batallas anteriores fueran todas falsas. Naruto, que vio la postura de Osemaru y escuchó estas palabras, dejó a un lado la postura del enemigo después de una breve pausa. El chakra de las 9 colas que se disipó lentamente, Naruto no pareció cambiar, de hecho, se alivió silenciosamente por dentro. Debes saber que el propio Naruto ya era un poco difícil de quitar. Sin mencionar el chakra de 5 colas. ¿Cuánto tiempo puede el propio Naruto mantenerse cuerdo? Es solo la lucha más intensa desencadenada por el chakra de 5 colas. Conduciendo a la posible ocurrencia de la atención de alto nivel de Konoha. Él y Dasemaru intercambiaron secretamente de manera intensa y así sucesivamente. Ninguna de las escenas que a Naruto le gustaría ver ahora. Así que cuando cayeron las palabras de Osemaru. Naruto también aprovechó la pendiente para bajar el burro, como dijo Dashewan. Mi objetivo es simplemente obtener una calificación de conversación equivalente. Ahora que Dasemaru ha visto a través de esto. Y parece estar dispuesto a hablar conmigo mismo e incluso a comerciar. Naruto, naturalmente, no tiene necesidad de perder tiempo y energía. Otro punto es que Naruto también se da cuenta de que la batalla en este momento definitivamente atraerá la atención de los alrededores. La conversación y la transacción deben completarse en el menor tiempo posible. De lo contrario, el trabajo final será un poco problemático. Matar la boca no significa que Naruto lo tiene. Presión psicológica, pero una vez que te encuentras con una persona que es demasiado problemática, incluso si eliges matarla directamente con el propósito de sellar, también causará más problemas. En este momento crítico, naturalmente es mejor hacer más que menos. Jeje.